Hola amigos, hoy de nuevo me encuentro con vosotros para daros una píldora sobre comunicación en el matrimonio que durará como 15 minutos. Para ello he vuelto a recurrir a la fantasía de un cuento que todos conocéis, que es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Este cuento lo escribió un matemático científico que se llamaba Lewis Carroll, que aunque es un cuento que está lleno de personajes infantiles y la protagonista es una niña, realmente es un cuento para adultos. Es un cuento para adultos del que yo he extraído determinadas frases con determinados personajes, no todos, pero parte de ellos, que nos pueden servir para conocernos mejor. Os voy a hablar de herramientas positivas y herramientas negativas en la comunicación matrimonial. Para empezar, mirar, hay un tema importante en la comunicación. En la comunicación no es solo las cosas bonitas que nos decimos, en la comunicación no es solo lo que nos gritamos, lo que nos amenazamos o lo que nos felicitamos. Hay un fondo mucho más potente, que es el famoso tonito. Y para eso, mirar, hay un personaje en Alicia que se llama Hantidanti, que habla con Alicia y está sentado en un muro. Y mantiene una conversación con ella muy interesante en cuanto a comunicación no verbal, que creo que tendríais que tener en cuenta para empezar a hablar de herramientas. Cuando Hantidanti le dice a Alicia, cuando yo uso una palabra, insistió Hantidanti, con un tono de voz más bien desdeñoso. O sea, imaginaros que el tono es importante. Ella significa que yo elegí qué significara, ni más ni menos. O sea, que el tono de voz que pongamos hace que una palabra cambie de sentido y pueda significar una cosa o pueda significar otra. Entonces, la cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Efectivamente, Alicia se hace una síntesis de que efectivamente tenemos tantos tonos de voz como personas somos y como situaciones nos podemos encontrar y una palabra puede tener muchos sentidos según en qué contexto lo hagamos. Entonces, le contesta Hantidanti. La cuestión, Zanjo Hantidanti, es saber quién es el que manda y eso es todo. Quién es el que manda es quién es el que habla, quién es el que dice y quién es el que quiere imponer un tono agradable, cordial o un tono autoritario y negativo. Con lo cual, que sepáis que lo importante es nuestro tono de voz, no solo las palabras que decimos, sino nuestro tono de voz y en qué momentos y circunstancias lo decimos. Ahora ya vamos a pasar y voy a empezar primero por la parte de las, digamos, la parte más negativa de nosotros mismos. Aquí se trata de que cada uno de vosotros hagáis una autoreflexión de cuando yo estoy enfadado, cuando yo diálogo, cuando yo quiero conseguir algo, qué papel tomo dentro de esta conversación con mi pareja. Porque por el autoconocimiento podremos comunicarnos mejor. Mira, la duquesa, que es uno de los personajes curiosos de este este, dice en un momento dado, cuida de los sentidos y los sonidos se harán cargo de sí mismos. Luego, no es gratuito gritar, no es gratuito dar un golpe, no es gratuito callarse, no es gratuito decir no te digo ya nada. Porque todos esos son sonidos que tienen un significado detrás. Por eso hay que cuidar muy bien los sentidos de cómo oímos, cómo miramos, cómo escuchamos, cómo tocamos, cómo acariciamos, cómo miramos a los ojos cuando hablamos. Porque cómo usemos nuestros propios sentidos para comunicarnos va a hacer que lo que emitamos, las palabras que emitamos, tengan un sentido u otro en el lenguaje para verbal. Tenemos un segundo personaje que es la reina roja que podría representar en un momento dado esas situaciones que algunas de las personas cuando están enfadadas, están inseguras o quieren conseguir algo, se utiliza como herramienta mala de comunicación. Y entonces, al final, ¿tú qué prefieres? ¿Que en tu matrimonio seas temida a ser amada? ¿Seas temido o a ser amado? No. La conversación no tiene que acabar como la reina roja, que al final todo se acababa por miedo a la reina roja. Entonces, cuando ocurra esto y sientas que eres más temido o temida que amado o amada, es que probablemente te estás comunicando mal a través de tus palabras, tus gestos o tu forma de expresar tus sentimientos al otro. Tenemos otro personaje que es la propia Alicia. No podía dejar de sacar a Alicia en algunos de estos personajes. Y es curioso porque mirar lo que dice. Ese es el problema conmigo. Doy muy buenos consejos, pero rara vez los sigo. Curiosamente, cuando uno de los de la pareja se dedica a sermonear al otro, que además casi siempre es el mismo, es el que se cree que es el iluminado de la pareja, tiene que decirle al otro lo que tiene que hacer sin reflexionar y sin tener espíritu crítico con él mismo. Entonces, te da muy buenos consejos de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú haces y él es el peor consejero de sí mismo. Cuando esto ocurra, pensar que probablemente tendrás que dejar de dar consejos a los demás para conocerte a ti mismo y probablemente con tu esfuerzo y tu ejemplaridad conseguirás que el otro prospere mucho más en la comunicación que dándole sermones y que el otro se sienta en un momento dado siempre humillado ante una situación y el otro saliendo victorioso. Con lo cual, vuelve a unirse Alicia, en este caso, con la reina roja de que soy temida, no soy amada y además no doy buenos consejos porque los doy para los demás, pero yo no los sigo. Y esto pasa muchas veces. Estamos dando consejos a los demás y realmente nosotros no somos capaces de tener coherencia en nuestros propios consejos y nos volvemos incoherentes. Luego tenemos a La Libre. La Libre de marzo es un personaje muy simpático que, por ejemplo, dice cosas muy contundentes de vez en cuando y esta es una de ellas. Si tú no piensas, no debes hablar. ¿Cuántas veces contestamos sin pensar? ¿Cuántas veces nos enfadamos sin haber podido reflexionar lo que ha ocurrido? ¿Cuántas veces damos más crédito a lo que nos han dicho en la calle sin reflexionar si esto casa o no casa con mi pareja? Y primero nos enfadamos con el otro antes que reflexionar para poder hablar. Creo que el orden es el siguiente. Yo pienso, reflexiono y a raíz de ahí hablo. Pero me digan lo que me digan. Pero tenemos que intentar no actuar tanto, escuchar mucho más y hablar mucho menos. Porque es la única manera, primero, de no equivocarse. Y segundo, de que tras una reflexión tienes una autoridad en tu comunicación que si hablas de manera precipitada, confusa, contaminada por otras personas, pierdes un criterio propio de lo que crees que debe estar bien y la otra persona llega un momento en que tampoco te respeta. El siguiente es el sombrerero. El sombrerero es muy simpático y dice, cuando no puedas ver la luz me sentaré contigo en la oscuridad. Si os fijáis, esta frase es contraria a todas las demás. Estas son herramientas en positivo. ¿Qué quiere decir cuando no veas la luz? Hay veces que no se ve la luz en un conflicto. Hay veces que no se ve la luz en el final de una conversación. Y no por mucho discutir ni por mucho argumentar se va a llegar a un fin. Sino que a lo mejor hay que pararse y decir, estamos en la oscuridad en este conflicto o no soy capaz de explicarte lo mejor o tú no eres capaz de verlo. Me siento a tu lado en esa oscuridad que no nos deja ver la luz. Hay que dar un parón, topar un poco con la conversación, esperar a otro momento o esperar a que se reposen las ideas y no seguir argumentando o actuando de forma compulsiva simplemente porque estoy en la oscuridad y entonces te dedicas a dar palos de ciego y a decir, y tú más, y yo no puedo, pero tú tampoco. Y a lo mejor os desviáis del primer tema del que estabais incluso mal comunicándose o enfadaos y llega a perderse el concepto por el que empezasteis a discutir. Esto es dramático. O sea, cuando una pareja llega un momento en que no se acuerda por lo que empezaron a discutir, están en plena oscuridad y ambos los dos tienen que pararse para decir, vamos a sentarnos juntos en la oscuridad. Bueno, el siguiente es Dodo. Dodo es otro personaje simpático, gordete y muy simpático, que dice, la mejor manera de explicar las cosas es haciéndolas. ¿Es verdad? ¿Y eso es así? ¿De qué nos sirve estar dando siempre discursos a los demás, sermones a los demás, pero criticando a los demás y tú no haciendo nada? ¿Qué gran detalle de magnanimidad y honestidad es en un momento de decir, bueno, no le digo nada y me pongo a su lado a hacerlo o lo hago yo? Pero no, te dedicas a recriminar a los demás lo que hacen y no hacen, pero no lo haces tú. Es como el que da buenos consejos, pero luego él no los sigue. Pues en este caso lo que hace es explicar las cosas, pero no las hace. Y yo os digo, cuando vayáis a explicar una cosa, la mejor manera de explicarla es haciéndola. ¿Por qué creéis que hay tantos vídeos en YouTube que te explican cómo se hace una mínima tarta, cómo se desenrosca un tornillo? Porque es la mejor manera de entender las cosas, explicándolas y haciéndolas a la vez. Entonces, cuando veáis que no os entendéis bien, explica tú lo que tienes que hacer y no recrimines al otro que no lo está haciendo bien. ¿Vale? Entonces, otra vez Alicia nos dice, no tiene caso regresar a ayer, porque en ese momento era una persona diferente. Este es el rencor que surge muchas veces en las parejas. El rencor que hace que te refieras a cosas que han pasado hace seis meses, hace tres meses, incluso la noche anterior. Eso ya no tiene validez, porque si tú lo que quieres es arreglar los temas, si quieres llegar a un acuerdo, tú no eres la misma persona que ayer, porque las circunstancias han cambiado, porque tú has cambiado, incluso puedes simplemente que estés descansado, que no tengas hambre, que no tengas sueño y tu capacidad de respuesta y de enfrentarte al mismo conflicto va a ser completamente diferente. Ayer, hace tres meses, por eso el rencor no debe existir dentro de las conversaciones, porque con el rencor lo único que se hace es acumular resentimiento y el resentimiento es sentir dos veces. Así que creo que en positivo lo mejor que se puede hacer es no regresar nunca al día anterior, sino mirar para adelante. Luego tenemos a la falsa tortuga que nos dice bien, nunca antes lo había escuchado, pero suena a sentido común. Quiero decir que cuando uno está en una conversación, sepa o no sepa, controle o no controle toda la información que estáis entre los dos comunicandos, si algo que te están diciendo, aunque tú no lo sepas, te suena a sentido común, créele, créetelo. No se trata de que la otra persona se desdoble en justificaciones, se desdoble en argumentaciones, en demostrar pruebas y testigos para decir algo que si realmente tiene sentido común, tú tienes que creer al otro. Créele con sentido común. Eso es lo importante, cuando alguien habla con sentido común, se alinean la realidad y la verdad. Sin sentido común no se puede alinear la realidad y la verdad. Luego, cuando sonéis que vuestra conversación tiene un hilo conductor que lleva hasta un sentido común, darlo por bueno y darlo por válido en vuestra comunicación. Y ya por último os diría que esta frase que dice Alicia, yo la llevo al matrimonio. Ella dice, ¿y de qué sirve un libro sin ilustraciones ni conversaciones? Que esto es realmente el libro de Alicia. Es un libro lleno de ilustraciones preciosas, fantásticas, fantasmagóricas y un montón de conversaciones con todos los personajes. Y yo os digo, mi pregunta es, ¿de qué sirve un matrimonio sin historias y sin conversaciones? No entréis nunca en la rutina ni en el aburrimiento por una mala comunicación matrimonial. Porque las parejas que por no discutir ya no discuten están muertas o están encaminadas a morir. Ahora lo que hay que hacer es saber discutir y discutir bien. O sea, no se trata de hacer a ver quién gana. La rivalidad no funciona. Estamos en una relación de pares, que es la matrimonial, donde los dos tenemos que aceptar la realidad del otro como una realidad tan válida como la mía. Y ambas dos realidades se conjugarán a base de conversaciones y de encuentros personales a arreglarlo. Porque las cosas no se arreglan tampoco por WhatsApp. ¿Vale? Bueno, y con esto he terminado por hoy esta píldora de comunicación basada en Alicia y quería pasar a recomendaros tres libros. ¿Por qué? Porque una cosa es como vosotros os reconozcáis en las conversaciones, que es lo que he hecho en esta píldora, que cada uno de los dos haga un examen de la realidad de su vida. Y luego otra cosa es cómo conoces al otro. Por un lado está un libro que es muy simpático, que es El buen amor en la pareja, que habla de sintonía en la pareja a la hora de comunicarse. Y creo que es muy útil para este verano y para que podáis verlo con tranquilidad y podáis hablar entre vosotros. Y luego también es muy bueno, que seguro que lo conocéis o muchos incluso lo habréis leído, pero de vez en cuando es un manual de autoayuda y de autocomprensión y autocompasión que deberíais leer. Y es, por un lado, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y el otro, porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Generalmente son libros para científicos, pero que están basados en una realidad contundente, que es la realidad de cómo nos expresamos hombres y mujeres y cómo, si no nos esforzamos en entender a las mujeres, no comprenderemos a los hombres y los hombres, si no se esfuerzan en entender a las mujeres, nunca las van a comprender. Luego, esto es un hecho, es un hecho que es complicado comunicarse hombres y mujeres, pero es un hecho también que cuando trabajamos la comunicación y cuando trabajamos el mejorar y trabajamos nuestro conocimiento, nuestra comunicación matrimonial mejorará siempre. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!